La guitarra española lleva varios cientos de años enamorando al mundo. No es de extrañar que sea el instrumento más universal. Desde la Academia nos hemos comprometido a grabar las obras y los estudios más fundamentales de nuestro vasto repertorio, así como los vídeos tutoriales individuales que os ayudarán a afrontar y a desentrañar las dificultades de cada una de estas obras y estudios. Soy José María Gallardo del Rey, bienvenidos a la Spanish Guitar Academy. Academia de la Guitarra Española Queridos amigos, queridos académicos, para este streaming del mes de junio, finales, en estos días preciosos de verano, nos hemos venido hasta este lugar de ensueño, el Parque de María Luisa, la Plaza de España, donde se han grabado multitud de películas, de documentales, y yo quiero pensar que si el maestro Rodrigo hubiera paseado con Victoria Cami por aquí en esos días después de su boda, en su viaje de novio, no hubiera tenido problema en hacer un concierto que se llamara Concierto de Sevilla. Pero como estamos trabajando y estamos hablando del Concierto de Aranjuez, vamos a seguir en el anecdotario, y hoy me gustaría hacer mención a una historia que quizás muchos de vosotros conocéis, pero otros tampoco conocéis demasiado, como es la gestación de la obra. En 1938, Joaquín Rodrigo venía, camino de España, procedente de París, a impartir unos cursos, unas clases magistrales, en la Universidad Menéndez Pelayo de Santander. Hicieron una parada en San Sebastián y el marqués de Volarque, amigo de la familia y gran mecenas, de alguna manera quiso proyectar un encuentro entre él, Joaquín Rodrigo, y el entonces joven Regino Sáez de la Maza, para que entre los tres pudieran ir orquestando esta conspiración, entre comillas, de componer un concierto para guitarra y orquesta. El mismo Rodrigo, luego más tarde, describe de una manera muy graciosa, porque Rodrigo tenía un humor muy fino, muy sarcástico, y decía, en aquella comida en la que nos reunió el marqués de Volarque, a Regino Sáez de la Maza y a mí, se comió bien, no se bebió mal, y después de unas cuantas copas del mejor de los riojas que había en el restaurante, en ese momento adecuado, estoy citando casi textualmente, en ese momento adecuado para fantasías y para ensueños, se produce ya el encargo, digamos, la entrada de, tú eres el elegido, Joaquín, para escribir un concierto para guitarra y orquesta, entonces, por supuesto, no podía ser otro dedicatario que Regino Sáez de la Maza, ¿no? En esa comida hay un antes y un después, creo yo, y estaréis de acuerdo conmigo, en la historia de la guitarra española, de la guitarra de concierto, porque previo a este concierto de Aranjuez, la guitarra no tenía el posicionamiento que luego pudo tener en el mundo, sobre todo sinfónico, ¿no?, de los grandes teatros, de las grandes salas, de las grandes orquestas, donde Joaquín Rodrigo nos coloca a partir de ese momento de gestación de 1938. Muchos sabréis, otros no, que cuando Rodrigo vuelve a París, ya empieza a trabajar en el segundo movimiento, que según el mismo Rodrigo sale automáticamente del tirón, es un movimiento muy fluido, se nota, desde la primera nota hasta la última, que es un movimiento que lo hace con una fluidez y una inspiración increíble. Luego, según también el mismo Rodrigo, continúa con el tercer movimiento y deja para el final, efectivamente, quizás el más reflexivo, el más mental de los tres tiempos, que es el primero, incluso el más complejo, ¿no?, en donde la guitarra, incluso, entre comillas, ha de luchar un poquito más con la sonorización de la orquestación, en esas escalas que ya conocemos todos, ¿no?, donde hay un fondo atrás que a veces te imposibilita que la guitarra brille en el tema de las escalas, con lo cual no es extrañar que este fuera el movimiento que más le costara a Rodrigo ensamblar, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues ya sí que conocéis toda la historia, el estreno dos años más tarde, el 9 de noviembre de 1940, en Barcelona, con César Mendoza a la calle, a la dirección, y, por supuesto, Regino Saiz de la Maza en la parte solista. Cecilia, incluso yo creo que esto está también contado en... Hablo de Cecilia Rodrigo, su hija, pero esto está muy bien contado por Victoria Cami, por la mujer de Joaquín Rodrigo, en un libro que os recomiendo encarecidamente, si queréis conocer bien la figura del maestro y de su entorno, tanto familiar, social, profesional, que se llama De la mano de Joaquín Rodrigo. No puede tener mejor título este libro, porque ella, Victoria, fue toda la vida cogiéndolo de la mano, tanto en lo personal como en lo profesional, porque ella era su pianista, ella era una grandísima, una mujer de muchísimo talento, una chica turca, que coincidieron en París, en la clase de piano y de composición, se enamoró de la música del maestro y acto seguido se enamoró del maestro. Y ya a partir de entonces lo acompañó por todo el mundo, de ahí que el libro este de la mano de Joaquín Rodrigo, que os recomiendo, es como un guión de una película, es súper cinematográfico, está muy bien construido, muy bien dicho y muy bien trabajado. Entonces, venía por la anécdota de que cuando Regino y Joaquín están rumbo a Barcelona, en un tren de estos nocturnos, a Regino le asalta una duda de repente, y estaban cada uno en una litera, y le dice, Joaquín, ¿y si la guitarra no se oye? ¿Cómo que no se oye? Sí, yo he escrito de una manera concertante para que sí, pero es que en algún momento hay mucha instrumentación, y si no se oye, bueno, total, que estuvieron los dos tan preocupados por la cuestión de que si se oía o no se oía, porque lógicamente entonces no se trabajaba con amplificación, que estuvieron, según Cecilia, toda la noche sin dormir, preocupadísimos de cómo iba a ser el encuentro de la guitarra con la orquesta. Luego, satisfactoriamente, la guitarra se oyó, y se oyó bien, y se sigue oyendo y escuchando en todos los rincones del planeta cada vez que se toca esta maravilla de obra. Esto, hay, pues eso, varias fuentes donde podéis indagar en esta cuestión, ¿no? Yo quería hacer el anecdotario de cómo el marqués de Volarque orquesta una pequeña conspiración para que el maestro y Regino estuvieran charlando en una manera distendida, con un buen vino, una buena comida, y se pudiera, digamos, meter esta banderilla de tiniebla en la gestación del Concierto de Aranjuez. Siguiendo con el tema anecdotario, sí que me vais a permitir que os comparta una de las representaciones del Concierto de Aranjuez en las que, bueno, más se me ha quedado en el imaginario, en el recuerdo, porque fue muy espectacular. Os cuento, esto fue en septiembre del 2001, en pleno, bueno, pues en plenos eventos del centenario del nacimiento de Joaquín Rodrigo, donde hubo un display de conciertos, ya no solo de Aranjuez, yo estuve tocando el repertorio de Joaquín Rodrigo todo ese año en todas las partes del mundo, o sea, Estados Unidos, Bélgica, Francia, Italia, Sudamérica, Japón, fue un año el del centenario, que, bueno, pues gracias al reconocimiento artístico y personal que siempre tuvo conmigo la familia Rodrigo, me abrió mucho las puertas para tocar los conciertos de Rodrigo en todo el mundo, ¿no? Pero este, que os voy a contar ahora mismo, para mí tiene un encanto y un afecto muy especial. Estamos hablando de septiembre del 2001, jardines del Palacio de Aranjuez, en un marco donde se puso una carpa que aquello parecía un concierto tipo los de rock o pop, abierto a todo el pueblo de Aranjuez, sin limitación de espacios, como tenemos hoy, desgraciadamente, y con un plantel de lujo que ahora os voy a comentar. En principio no era yo el elegido para hacer este concierto, el concierto de Aranjuez lo iba a hacer Ángel Romero, pero Ángel Romero, bueno, pues por circunstancias que yo desconozco y tampoco me interesan del todo, decide no venir a España a hacer el concierto y Cecilia, lógicamente, bueno, pues saca el teléfono y me dice, José María, te necesito para esto y como yo siempre le digo a Cecilia, si tú me dices, ven, lo dejo todo. Entonces, perdonadme que yo me nombre primero, pero vamos a ir de menos a más. Servidor, tocaba el concierto de Aranjuez en este evento, en este eventazo del centenario de Joaquín Rodrigo, en la tierra donde se gesta el concierto de Aranjuez, que es Aranjuez. Concierto madrigal para dos guitarras y orquestas, pues quién os podéis imaginar que podía tocar este concierto, pues ni más ni menos que en los hermanos Asad. Imaginaos qué lujazo, que además, qué compañía maravillosa, porque estos dos son, aparte de grandísimos músicos y de los más grandes guitarristas que ha dado el circuito, como personas son todavía más comestibles, son encantadores. Y otro concierto que tenía que celebrarse era el concierto andaluz, cuatro guitarras. ¿Quién podía hacer esas cuatro guitarras? Pues Los Ángeles Guitart Cuartet. El cuarteto de lujo liderado por Bill Kanengeiser, Scott Tennant, entonces Andrew York, otro miembro, que me vais a perdonar, pero no recuerdo porque ha habido varios cambios en el cuarteto y estoy un poco descoordinado en ese aspecto, pero imaginaros, entonces, aquello fue concierto madrigal tocado por los hermanos Asad, concierto andaluz tocado por Los Ángeles Guitart Cuartet y al final, porque se programó ya al final, un servidor tocando el concierto de Aranjuez, de los conciertos más emocionantes que yo he podido dar en mi vida. Dirigía José Ramón Encinar, entonces director titular de la Orcam, de la Orquesta de la Comunidad de Madrid, no podía ser otra la que tocara en Aranjuez, obviamente, y de hecho tuvimos que hacer el segundo tiempo de nuevo, como bis, porque, claro, cuando suenan esos acordes de la guitarra y el corno inglés, pues la gente empieza a aplaudir y al final querían más, querían más, total, que al final lo terminamos haciendo de bis. Ese fue un concierto que se me quedará siempre, en el imaginario tanto mental como el emocional. Además, hay otro enganche, digamos, con la emoción y con el cariño, y es que en ese concierto yo toqué una guitarra de Pablo Contreras que acababa de ser premiada como mejor instrumento en el concurso internacional de construcción de guitarras Joaquín Rodrigo. En ese 2001 concursaron constructores de guitarras de todo el mundo y las guitarras no llevaban etiqueta, con lo cual no se podía saber si eran de uno o si eran de otro. Obviamente, el profesional sabe si es un instrumento que es de procedencia española o de procedencia norteamericana, quizás por la cabeza a veces se nota, pero en un jurado donde éramos varios, digamos, teniendo que aunar criterios y elegir un instrumento, pues yo me sentí súper orgulloso de que fuera la guitarra de mi hermano Pablo Contreras, que en paz descanse, que le echamos mucho de menos, el que ganara este concurso y yo, bueno, pues tuve que tener la guitarra en mano unos cuantos días para hacerme con ella y poderla lanzar de cara a hacer el concierto. Cierro el capítulo de Aranjuez 2 con una, también con una anécdota pues muy curiosa, ¿no? o insólita. En el año 2002 yo, se me llama para hacer una gira por toda Asia, me parece que fueron 11 conciertos en 17, 18 días con la orquesta de Cadaqués, la orquesta con la que grabó Paco de Lucía el concierto de Aranjuez y la dirección de Philippe Entremont, uno de mis músicos fetiches, pianista, más que director, en cualquier caso un grandísimo músico, con el primero que yo descubrí los conciertos para piano y orquesta de Rachmaninoff, yo los tenía en mi mesilla de noche y las ponía todas las noches prácticamente esos LPs que se hacían entonces, entonces, él dirigía la orquesta de Cadaqués, yo como solista y nos hacemos una gira por todo el todo continente asiático y estamos hablando de que cuando llegamos a zonas musulmanas de estos países como Brunei, como Malasia, por ejemplo, como Jakarta, teníamos un tribunal de censura de la música, todo va a sorprender como me sorprendió a mí, entonces, hay una serie de señores, de teólogos, de imanes, de mezquitas, que empiezan a oír los primeros compases de cada obra que vamos a ejecutar en el concierto, el concierto de Aranjuez pasa la prueba porque no hay, digamos, ningún contenido cristiano, pero sin embargo, una de las obras que se llevaban en el programa en esta gira de Aranjuez era el amor brujo de Falla. Cuando estos censores escucharon las campanas, dijeron, esta obra no se toca y hubo que sustituirla por otra del programa, no recuerdo si una sinfonía de Mozart o algo de Haydn, porque no entraba en el tema de censor, de la censura de este comité. aquí os dejo con este cuaderno de viaje 2 del Aranjuez, como digo, en este marco precioso de Sevilla y nos vemos pronto. Un abrazo muy fuerte y cuidaros mucho. La guitarra española lleva varios cientos de años enamorando al mundo. No es de extrañar que sea el instrumento más universal. Desde la Academia nos hemos comprometido a grabar las obras y los estudios más fundamentales de nuestro vasto repertorio, así como los vídeos tutoriales individuales que os ayudarán a afrontar y a desentrañar las dificultades de cada una de estas obras de estudios. Soy José María Gallardo del Rey, bienvenidos a la Spanish Guitar Academy, Academia de la Guitarra Española.